Hola amigos, en este episodio les contaremos acerca de hallazgos sorprendentes de todo el mundo. Miren hasta el final y dejen sus impresiones, conclusiones y comentarios debajo del video. Una cierta versión de la historia se ha desarrollado en la comunidad científica del mundo moderno, donde no hay lugar ni siquiera un indicio de la existencia de civilizaciones antiguas altamente desarrolladas. Sin embargo, el mundo continúa desarrollándose. Las viejas teorías son refutadas debido a nuevos hechos. La historia es una ciencia que intenta basarse en antiguas investigaciones y dogmas, mientras ignora nuevos hechos y hallazgos. Vasija de mono de la América precolombina. ¿Qué tiene de interesante? Esto es una vasija. No se sabe qué se ponía dentro, pero hacerla fue bastante difícil. Está compuesto íntegramente de obsidiana. Esta piedra se puede procesar, pero con gran dificultad. Los aztecas fueron un pueblo que crearon uno de los imperios más poderosos de la América precolombina. Solo los españoles lograron poner fin a su prosperidad. Hoy conocemos a este pueblo no solo por sus fuentes escritas, sino también por hallazgos arqueológicos. Uno de ellos era una vasija de obsidiana en la que se ve un mono. Cuando los expertos comenzaron a investigar el hallazgo, se sorprendieron mucho. ¿Cómo se podía hacer un trabajo de tan alta calidad en un tiempo tan lejano? Si estuviéramos hablando de arcilla, entonces no habrían preguntas. Pero es obsidiana. Los productos reales hechos de este material se conocían antes, pero no pueden atribuirse a un arte superior. Por ejemplo, las puntas de flecha son bastante simples y toscas. Y luego con esas tecnologías. No es de extrañar que comenzaron a llegar investigadores de diferentes partes del planeta que construyeron sus diversas teorías. En general, sus pensamientos se reducían al hecho de que los aztecas no podían hacer esta vasija. Su capacidad para esto claramente no era suficiente. Misteriosos cubos sagrados de la India. Un día en el centro de Inglaterra, a orillas del río Sow, cerca de Coventry, Will Ritt, un residente local mientras pescaba encontró una pila de extraños cubos en aguas poco profundas. Están hechos de plomo y están grabados con símbolos incomprensibles, lo que sugiere un propósito religioso de estos objetos. A través de una consulta abierta en internet, se descubrió que los símbolos son hindúes. Probablemente los cubos fueron traídos de la India e Inglaterra, pero debido a la falta de uso práctico fueron desechados. Este es el principal misterio. Hasta ahora nadie ha logrado averiguar el propósito de estos objetos inusuales. Los símbolos de los bordes se repiten, lo que hace que el patrón se parezca al sudoku, ya que cada columna, fila y diagonal le da un significado único. Esto sugiere que los cubos son yantras, herramientas magníficas para enfocar la atención y realizar varios rituales en el hinduismo. El material de los cubos, el plomo, en la astrología hindú es un símbolo de raju, una de las partes de la órbita de la luna. Por tanto, estos pueden ser yantras raju, es decir, un conjunto religioso. Junto con los cubos se encontró una moneda, que representa una mujer de múltiples brazos montada en un león. Este es un signo de Durgo, la diosa madre, por lo que es posible que los cubos estuvieran destinados a oraciones dirigidas a ella. Mientras los entusiastas especulan, los científicos intentan determinar la antigüedad de los cubos. Utilizando el último método, voltamétrico, en el caso del plomo, da un error de 150 años, lo que no puede tener sentido si hablamos de varios milenios. Pero, ¿y si los cubos se fabricaron hace relativamente poco tiempo? Mapa de 2000 años Es incluso más antiguo que los misteriosos mapas de Piri Reis. Esos se remontan a hace 500 años, y se cree que este mapa de piedra encontrado en México se creó entre los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Es decir, 1500 años más antiguos que los mapas de Piri Reis. Queda exactamente por entender que esculpieron allí, y las grabaciones deben ser descifradas. Pero con el primer bloque, ya se ha logrado el éxito. Este es un mapa de las tierras cercanas. En él los ríos y barrancos están marcados con líneas, y los pueblos cercanos a ellos son cavidades y círculos. En general el mapa corresponde con bastante precisión a la vertiente sur del volcán Fuego de Colima, como dicen los científicos. Es imposible fechar los dibujos rayados en el bloque de basalto. Algo se rayó en él, pero cuando no se sabe. También es imposible fechar el propio bloque de basalto, ya que es una piedra. Pero se puede vincular esta piedra a una erupción volcánica y comprender cuánto tiempo no fue posible hacer este mapa. Y los dibujos en sí pueden fecharse de acuerdo con la información general de las excavaciones. Allí se encontraron muchos objetos que se prestan bien a los métodos de datación estándar y tienen dibujos hechos con la misma tecnología. Por lo tanto la datación en este mapa es bastante precisa. Hace 2.000 años, con una variación de 200 años. Un juego de mesa romano encontrado en un yacimiento nórdico consiste en cubos de hueso y 18 figuras circulares que fueron utilizadas por una persona de estatus significativo. El juego llamado Ludus Latrunculorum consta de 19 partes, incluidos unos dados alargados que se utilizan en el combate entre dos jugadores. Junto con el juego los científicos descubrieron cerámica, fragmentos de huesos, un objeto de bronce y vidrio quemado. Los artefactos se encontraron en un pozo de cremación que se cree que es el lugar de entierro de una persona de alto estatus. Ludus Latrunculorum es un juego de habilidad en el que dos jugadores se enfrentan para capturar piezas enemigas. Cada jugador tiene un número igual de piezas que difieren en color de su oponente. En algunas versiones de este juego, cada jugador también tiene un Dux, una pieza especial con mayores habilidades. Las piezas se mueven por el tablero y rodeándose se capturan entre sí, y una pieza del mismo color atrapada entre otras dos se retira del juego. Las personas que jugaban a estos juegos eran la aristocracia local o la clase alta. El juego demostró que tenían tiempo, riquezas y la capacidad de pensar estratégicamente. ¿De qué está hecho un meteorito que cayó en Canadá? En enero del año 2000, un gran meteorito cayó en Canadá, lo que desconcertó a los científicos. El meteorito cayó en el lago Tagish. Después de que se sacaron los fragmentos del meteorito, lo conservaron para su estudio. Durante el estudio de los fragmentos, los científicos descubrieron que estos son ricos en carbono y aminoácidos. También resultó que el meteorito tenía una composición altamente alcalina. Como resultado, los investigadores descubrieron que hace 7.000 millones de años, la atmósfera de la Tierra era 70% de dióxido de carbono, más de 700.000 artefactos. En 2003, las autoridades de Ámsterdam decidieron instalar una nueva línea de metro. Esto requirió drenar los canales viejos, el damrack y el rocking. Una vez estos canales fueron afluentes del río Ámstel y se utilizaron ampliamente como arteria de transporte. Resultó que el fondo de estos canales está literalmente lleno de varios artefactos. Algunos de ellos se remontan al siglo XIII. Los especialistas se adentraron 20 metros en la capa cultural y cuanto más profundos eran, más antiguos eran los hallazgos. Se encontró una gran cantidad de monedas de diferentes países y épocas. Se decidió catalogar y digitalizar todos los hallazgos. Para ello se creó un recurso especial donde cualquiera puede ver los hallazgos e incluso puede hacer su propio collage de lo que fue encontrado. Prueba de vida en la Tierra hace 3.5 mil millones de años. Los geólogos de la Universidad de Nueva Gales del Sur han analizado químicamente fósiles encontrados en la década de 1980 en el desierto australiano. Los fósiles tienen más de 3.500 millones de años y los científicos asumieron que tenían rastros orgánicos, pero técnicamente no pudieron comprobarlo. Anteriormente los científicos creían que los estromatolitos más antiguos encontrados con rastros orgánicos eran fósiles de Groenlandia, que tenían 3.700 millones de años. Sin embargo, en el curso de la investigación química, los científicos no encontraron rastros orgánicos en esta roca. Con fósiles de Australia, los científicos han realizado un trabajo similar. Microscopia electrónica de barrido y microscopia electrónica de transmisión de barrido. Espectroscopia de rayos X por energía dispersiva y estretoscopía Raman. Espectrometría de masas de iones secundarios a nanoescala y análisis de isótopos de carbono estables. Los geólogos señalan que tuvieron que usar muchos métodos para determinar con certeza la presencia de elementos orgánicos en los fósiles. Además, si un método mostraba la presencia de materia orgánica y los otros no, la conclusión final no indicaría vida en estromatolitos. El análisis del equipo mostró que los estromatolitos están compuestos principalmente por un mineral llamado pirita, entrelazado con poros nanoscópicos. Esta pirita contiene inclusiones de materia orgánica nitrogenada, así como filamentos de materia orgánica muy similares a los restos de biopelículas formadas por colonias microbianas. Raza antigua no identificada. En 2008, en una cueva de la región de Siberia, los investigadores descubrieron un antiguo fósil humano. Al principio, los investigadores creyeron que debía pertenecer a un neandertal, pero después de pasar la prueba no se encontró a que pertenece el fósil. No pertenece a ninguna raza antigua conocida. Al mismo tiempo, al comparar las mitocondrias, existen 385 diferencias entre el espécimen de este antiguo fósil y los humanos modernos. ¿A quién pertenece? En 2012, gracias a la recombinación del ADN fósil, los científicos descubrieron que este fósil pertenece a un descendiente de Homo sapiens y Neandertal. Su edad es de unos 45.000 años. A través de un gran análisis y comparación de datos, los investigadores también encontraron que hace unos 45.000 años, debido a la hibridación de Neandertales y Homo sapiens, hubo una explosión demográfica en la Tierra. Y creían que desde hace 60.000 años, el ancestro común de europeos y asiáticos se fue a África. Comenzó a fusionarse con los Neandertales. Eso es todo por hoy. Para no perderse los próximos videos y para ser uno de los primeros en verlo, suscríbanse al canal y hagan clic en la campanilla. ¡Hasta pronto!